Cuando San Juan Bosco salvó a un niño del infierno, un niño de 15 años murió y Don Bosco no pudo llegar a tiempo, aunque el chico antes de morir se confesó con otro sacerdote. Cuando Don Bosco llegó le dijeron que el chico ya estaba muerto, pero él dijo que no era cierto, que era un mal entendido. Don Bosco se opuso a hacer oración con el chico muerto y de repente gritó, Carlos, levántate. El chico se levantó y todos se quedaron sorprendidos. El chico estaba muy alterado y le dijo a San Juan Bosco, padre, ahorita debería estar en el infierno. Hace dos semanas estuve con un mal amigo que me invitó a pecar y hoy me confesé, pero me dio pena decir todos mis pecados. Ahorita cuando morí estaba parado a la orilla de un horno muy grande y lleno de demonios. Estaban a punto de aventarme al fuego cuando apareció una mujer muy hermosa y no dejó que me aventaran. Ella me dijo, todavía hay esperanza para ti, Carlos. En ese momento te escuché llamarme, padre. De verdad, qué alegría volver a verte. Por favor, ¿podrías confesarme? Don Bosco lo confesó y después le dijo, las puertas del cielo ya están abiertas para ti. ¿Prefieres ir de una vez al cielo o quieres quedarte aquí con nosotros? Carlos se puso a pensar por un momento y luego empezó a llorar. Todos estaban callados esperando a ver qué decía Carlos. Don Bosco, prefiero ir al cielo. Todos se sorprendieron y vieron a Carlos que se acostaba en las almohadas, cerró sus ojos y volvió a morir, pero esta vez muy en paz.